If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another rips Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, hermosas, pues el día de hoy les traigo reseña de una paletita pero antes, antes, antes de comenzar déjenme mandar unos saluditos que tengo pendiente ya desde hace algunos días y la verdad no es por grosera ni nada, sino que se me olvida, pero hoy no se me olvidó A la primera que le quiero mandar un gran beso, un abrazo de cumpleaños es a Marisol Martínez por ahí ya me dijo un pajarito que te encanta ver mis videos, te lo agradezco mucho, de verdad te mando un abrazo enorme y espero que hayas tenido un cumpleaños hermoso También a Estefany Mota que es de Papantla, Veracruz, de Veracruz, la tierra de mi madre Estefany, de igual manera te mando un beso, un abrazo, muchas gracias por escribirme en mis redes sociales y tu saludo prometido, aquí está También le quiero mandar un saludo muy muy especial a Fernando Fernando es un maquillista que hace algunos dos meses, más o menos, mes y medio tuve una convivencia en el centro y él muy amablemente fue a verme, a saludarme para conocernos y bueno Fernando, te mando un beso, un abrazo, si quieren ver su trabajo les dejo sus redes sociales aquí abajo en la cajita de info por si necesitan como algún servicio pues ya saben con Fernando chicas y bueno chicas y de que paleta les estoy hablando es esta de la marca Make Up Freak esta paleta me la encontré con mis amigas de Cosmetics B&U es una marca nueva, la verdad yo no la había escuchado, ni siquiera la conocía no sabía que existía, ellas se encuentran ubicadas chicas en dos locales del centro una es calle Moneda número 12, local 5 dentro de la plaza Palacio y su siguiente local está en calle del Carmen número 81, local 8 dentro de la plaza Vanessa tienen 5, creo que son 5 diferentes, si porque ese día me mostraron 5 yo me traje la rosa porque fue la que más me gustó pero estaba muy 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 indecisa todas están hermosas, estaba yo también entre la verde, la café y esta rosa pero decidí traerme la rosa, ahorita se las voy a mostrar me costó 395 pesos y cada una tiene nombre diferente esta se llama Amor, aquí está el nombre viene así como las típicas paletitas bueno, cuando la abrimos, en la parte de atrás no trae nada aquí trae ingredientes es una marca, me parece que de Estados Unidos, fue lo que me comentaron su página la encuentran como mufrick.com por si quieren checar que otros productos tienen la verdad yo ni siquiera me he metido a checarla pero me encantó el empaque, vean que bonita está la presentación de esta paleta tiene como las costillas en tono rosado y aquí también trae lo mismo que enfrente dice Makeup Freak 35 sombras con shimmer y glitter porque si, tiene glitter y vean cuando la destapa se ve de esta manera incluso no se va a poder yo creo que ver muy bien porque se refleja bastante la luz pero bueno, como pueden ver es una paleta hermosa me gustó muchísimo, de verdad que no tengo nada en alguna otra paleta que se le parezca por ejemplo, este tono amarillo está increíble este tono azul, pero es un azul con destellos, no es mate los tonos que son mate son esta hilera que está aquí estos son mate el blanco que está, no, no es blanco es vainilla, también es mate la mayoría de los tonos que sirven como para transición vienen muy bien, pues ahora sí que muy bien determinados y son mate y como pueden ver en la parte de aquí abajo viene una línea que son glitter prensado no sé, porque la verdad no la he probado si tengas que utilizar como algún pegamento pero vean, creo que al parecer no al parecer solamente con lo que la sombrita trae porque como que se siente muy cremosita como si trajeron un pegamento y bueno, pues, ¿qué les digo? está increíble vamos a hacer swatch de la paleta vamos a ver algunas sombras tanto en mate como shimmer sí, hago swatch de todo no me va a acabar y aparte me voy a tardar años estos que son los tonos como más claros que a lo mejor son los que más nos interesan ver cómo pigmentan pero también recuerden que no toda la pigmentación que te dé en tu dedo va a ser lo mismo que tengas, pues, ahora sí que en el ojo miren el amarillo esto es como la primera hilera así es como se ve pues se ve bien pigmentado ahora voy a hacer una por aquí abajo como esta esta que está aquí vamos a ver esta con shimmer vean esta pigmentación creo que no la están viendo ahí la pueden ver vamos a ponerla un poco más para acá esa de shimmer pigmenta increíble vean esa esta está súper súper bonita esta es la única que tiene como que no es mate que tiene destellos y se ve súper súper bien esta café también me llama mucho la atención esta verde wow esta verde miren pues así a simple vista los tonos que tomé tienen buena pigmentación pero como les digo no es lo mismo así en el dedo ya que en el ojito entonces ahorita vamos a ver qué podemos hacer con esta hermosura de paleta bueno lo único que no me gusta mucho que no trae espejo y como es una paleta bastante grande pues sí es como un poco complicado ¿qué me explico? disculpen si escuchan ruido hasta me espantó pero están trabajando allá arribita y se escucha todo perdónenme pero para comenzar voy a utilizar este que es mi primer favorito me preguntaban de un primer de bajo costo que sea bueno este es el de la marca Essence y lo compré en Walmart ya hace tiempecito pero sí lo pueden seguir encontrando ahí oigan ustedes disculpen mis ojos rojos pero algo pasa algo pasa que tengo ojos rojos el día de hoy lo siento por favor voy a estar utilizando este tono que es el tono más clarito que les comentaba que es como un tono vainilla para sellar todo el primer que puse es mega pigmentado es mega pigmentado este tono si pueden ver ahora voy a estar poniendo este tono que está aquí que es el tercero es un tono color piel les digo que no me gusta mucho que no traiga espejo pero tampoco es algo que es un tono bastante clarito es bastante parecido al tono de mi piel y después de ese tono voy a poner el que está este que es como un tono como naranjita pero pues bastante bajito se ve vamos a ver ahí está ahí se ve la brucha sacudimos ya saben no queremos no queremos una tontería y le vamos yo me gusta de irle poniendo de menos a más o sea no quiero como pasarme desde un principio que me quede súper pigmentada entonces lo voy tomando poco a poco pero vean es un color hermoso me gusta mucho estos colores para transición bueno ahora voy a estar poniendo este tono que está al lado es un tono no sé chicas se ve como entre rosita naranjita listo lo voy a poner un poco más abajo y hasta ahorita como pueden ver no ha tenido caída ahora con un tono más oscuro voy a estar poniendo esta sombra que está aquí abajo esta es un tono como ladrillo pero con una brochita un poco más precisa vean esa pigmentación me da miedo y ahora en el párpado móvil con el dedo voy a estar poniendo la sombra la única sombra como azul verde que trae esta paleta y la pongo con el dedo porque como es tipo como cremosita como con shimmer me acomoda más colocarla así con el dedo que con una brocha no limpie el párpado porque quería ver que tanto pigmentaba la sombra y pues la verdad pigmenta bien a lo mejor si mojas la brocha o la pones con el párpado limpio que la hayas limpiado con algún corrector pues va a poner se va a poner más intenso pero ya no lo quise hacer quería ver cómo trabajaba la sombra así solita bueno chicas pues ya así es como nos queda el maquillaje ya terminado me puse pestañas postizas me van a preguntar cuáles son son de la marca by apple accesorios creo que es el modelo de niss porque ya las había sacado del empaque pero así es el modelo de niss y del labial me puse este de la marca estila que se llama patina es el número 03 estos los encuentran en sephora y me encantan y este este color me encanta se parece muchísimo a uno que tiene a dara no me acuerdo creo que es el número 17 es muy muy parecido pero me gustó la combinación en los tonos verdes con el labial y pues vean así ya es como se ve hice un delineado bastante pequeño nada más para cubrir un poco lo de las pestañas si pueden ver blanquito es porque todavía el pegamento de pestañas no se seca al 100% puse un poco de glitter de la misma paleta en el lagrimal que fue este que es el segundo este lo puse para darle como un poquito de brillito en esa parte y me gustó como dio el efecto chicas que les puedo decir de la paleta es una paleta pues bastante bastante hermosa tiene tonos muy lindos bueno a mi no se me encantó la combinación me gustó muchísimo y el plus de los glitter aquí que tiene glitter prensado también me encanta por ejemplo vean este glitter es como tornasol como de varios colores y el que me puse hace rato no se me ha caído aquí lo traigo todavía en la mano si lo tienes que poner como a toquecitos pero vean que hermoso están ahí están este es el que me puse hace rato y vean no se me ha caído y es una paleta hermosa bastante bonita la verdad a mi si me gustó muchísimo la quito porque si no la luz vean nos falla muchísimo es muy pigmentada para nada para nada polvosa y por eso me puse como las los cubre estos para que ustedes vieran que no hay nada vean no hay nada pues esto es lo que yo manché pero a comparación de otras paletas la verdad esta para nada está polvosa tienen que tienen que verlas por lo menos visitar la página de Cosmetics B&U que se las dejo en la cajita de info para que vean todas las que tienen las 5 que son porque están súper súper bárbaras están muy bonitas y la verdad a mi me gusta como empezar a traer marcas nuevas que ustedes puedan comprar y que sean perdón accesibles voy a estar haciendo yo creo que en otro video algún otro maquillaje porque quiero utilizar lo que son los tonos rosas y siento que está bastante bastante bien como pensada como armada tiene tonos de transición para diferentes tonos de piel eso está pues bastante padre chicas ustedes díganme aquí abajo por favor en los comentarios pues quieren ver como más maquillajes con esta paleta yo sé que sí porque yo quedé muy muy satisfecha con el resultado vean qué bonita se ve y les digo ya si a lo mejor tú quieres que el color se vea como con más intensidad puedes poner un primer o un corrector para limpiar lo que es el párpado no sé pero me encantó me encantó la verdad me encantó así que pues esto es todo por este video chicas voy a ver qué otros productos maneja esta marca de Makeup Freak y ver si los puedo encontrar ahí mismo con mis amigas de Cosmetics B&U y poderles traer como reseña y opción de otras marcas porque la verdad a mí me pasa que luego me ando aburriendo de las mismas y me gusta como pues probar otras cositas chicas pero bueno pues yo me despido les mando un beso enorme las veo para un siguiente video chicas las quiero muchísimo y pues ahora sí nos vemos bye bye